Dele la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, vamos, 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 aleluya, oh gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, alguien tiene que alabar en esta mañana, oh gloria al Señor, dale la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, alabe, 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 oh gloria a Dios, mientras con sus manos alaba, vamos, dele la bienvenida con su boca, con sus labios, aleluya, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo, aleluya, oh gloria, 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 vamos, 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 prepara el ambiente, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, prepara, 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 oh gloria al Señor, aleluya, algo grande viene, 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 algo grande, algo poderoso, Va a descender en esta vallada, en este lugar Oh aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios A ver a su nombre, quien es el que vive A su nombre, a su nombre, a su nombre Gloria al Señor, aleluya Bien amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana Gloria al Señor, aleluya Dios les bendiga de una manera especial, de una manera poderosa En esta mañana, gloria al Señor Dios bendiga a los ministros, gloria al Señor, a los pastores Dios bendiga al director nacional y a su familia Dios bendiga al subdirector nacional y a su familia Gloria al Señor, aleluya Dios bendiga a los amigos, a las visitas en esta mañana Gloria a Dios, aleluya Que el Dios todopoderoso en esta mañana Derrame de su rica y abundantes bendiciones sobre nuestras vidas Amén Gloria al Señor Bien amados hermanos Vamos a estarle dando inicio a esta poderosa escuela dominical Alabado sea el nombre del Señor Recuerde que hoy es el día del Señor Amén Nos alegraremos y nos gozaremos en Él Gloria a Dios, cuantos vinieron a gozarse Gloria a Dios, aleluya Bendito sea el nombre del Señor para siempre Bien amados hermanos Vamos a compartir una porción de la palabra Gloria a Dios Y vamos a ubicarnos en el libro de Lucas capítulo 15 Alabado sea el nombre del Señor Lucas capítulo 15 por favor Gloria a Dios, tome su Biblia Gloria a Dios, invitamos a los hermanos Gloria a Dios a los ministros Gloria a Dios para que nos vayamos ubicando Alabado sea el nombre del Señor Ya estamos dando inicio a esta poderosa escuela dominical Alabado sea el nombre del Señor Dice la palabra del Señor Libro de Lucas capítulo 15 Versículo 8 Gloria a Dios, aleluya Dice parábola de la moneda perdida Alabado sea el nombre del Señor Y vamos a estar leyendo la poderosa palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Dígame Dicen las escrituras O que mujer que tiene diez dratma Si pierde una dratma No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Diciendo Gozaos conmigo Porque he encontrado la dratma Que había perdido Así os digo que hay gozo Delante de los ángeles de Dios Por un pecador Que se arrepiente Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles de Dios Por un pecador Que se arrepienta Alabado sea el nombre Del Señor Escuche amado hermano Gloria a Dios Cuando tomamos este texto Gloria a Dios Casi siempre Por lo general Enfatizamos la enseñanza En lo que hace aquella mujer La Biblia dice Que por haber tenido Una pérdida Aquella mujer Comienza A ser diligente Para encontrar Lo que se había perdido Alabado sea el nombre Del Señor Pero escuche Amado hermano Había una razón Por la cual Aquella mujer Había sufrido Una pérdida Y era que la lámpara Se había apagado Diga gloria a Dios Amén a su nombre La lámpara Se había Apagado Dígale al que está A su lado No dejes apagar La lámpara Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Señor Mire cuando esta mujer Enciende la lámpara La Biblia dice Que ella comenzó A barrer Gloria a Dios Aleluya O sea que En el descuido Que tuvo aquella mujer Amado hermano El enemigo Aprovechó Gloria a Dios Aleluya Para colocar Cosas Dentro de ella Alabado sea el nombre Del Señor Por eso escuche La iglesia No puede descuidarse Alabado Porque escuche El enemigo Aprovecha Cualquier descuido Gloria a Dios Aquella mujer Escuche bien Tuvo el trabajo De encender Su lámpara Pero también Amado hermano Le tocó Barrer Para poder encontrar Lo que se le había Extraviado Lo que se le había Perdido A su nombre Quien es el que vive Diga gloria a Dios Dígale lucha Bendito sea el nombre Del Señor No dejes que la lámpara Se apague La Biblia dice En el primer libro De Samuel Gloria a Dios Aleluya En el capítulo 3 Que Samuel Ministraba En la presencia De Lee Dice la palabra Del Señor Amado hermano Gloria al Señor Aleluya Y dice la Biblia Amado hermano Que estaba sucediendo Algo allí Inusual Gloria a Dios Y era que la palabra Escaciaba Y no había visión Con frecuencia Dice la Biblia Que Lee Dormía en su aposento Pero el profeta Gloria a Dios Daniel El sacerdote Estaba durmiendo En el templo De Jehová Y antes de que se apagara La lámpara Dios llamó A Samuel Alabado sea el nombre Del Señor Sabemos Amado hermano Que todas las deficiencias Que muestra este pasaje Gloria al Señor Señalan al sacerdote Elí Gloria a Dios Porque la Biblia Dice Que ya sus ojos Se estaban Cerrando Se estaban Oscureciendo Y dice la Biblia Escuche bien Que no había Palabra Ni había visión Con frecuencia Alabado sea el nombre Del Señor Pero antes Que la lámpara O sea Antes que Lee Cerrara sus ojos Ya Dios Estaba levantando A Samuel Alabado sea el nombre Del Señor A ver a su nombre Quien es el que vive No dejes que tu lámpara Se apague Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Mantén La lámpara Encendida Y fue el mandamiento Que Dios le dio Al pueblo De Israel A través De Moisés Alabado sea el nombre Del Señor Dios le dijo A Moisés Que hablara Al pueblo De Israel Para que el pueblo De Israel Escuche esto Se encargar Gloria a Dios Aleluya De traer El aceite De oliva Gloria a Dios Para mantener Las lámparas Encendidas Alabado sea el nombre Del Señor Y dice la Biblia Que las lámparas Tenían que estar Ardiendo Continuamente Alabado sea el nombre Del Señor A ver a su nombre Quien es el que vive Gloria a Dios Las lámparas Tenían que estar Ardiendo Continuamente Alabanzas al que vive Amado hermano No dejes que la lámpara Se apague Alabado sea el nombre Del Señor Hay que buscar El aceite Gloria a Dios Aleluya Hay que buscar Ese aceite puro Gloria al Señor De oliva Gloria a Dios Aleluya Pero escucha Amado hermano Para poder obtener Este aceite Gloria a Dios Aleluya Esto tiene que pasar Por un proceso Y la Biblia dice Que tiene que ser Machacado Gloria a Dios Aleluya Y allí es donde Muchos rehusan Allí es donde Muchos Amado hermano Le da miedo Allí es donde Muchas veces Amado hermano Comienza a Imperar La gloria al Señor Aleluya Aleluya El desánimo Bendito sea el nombre Del Señor Porque no queremos Esforzarnos Gloria a Dios Porque no queremos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Tenemos que Tenemos que mantener Las lámparas Encendidas Gloria a Dios Vamos a comenzar A orar Gloria a Dios Yo invito al pueblo Gloria a Dios Para que se le van Gloria a Dios Para que se coloque Sobre sus pies Y si quiere inclinarse Delante de la presencia Del Señor Usted puede hacerlo En esta preciosa mañana Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Recuerde que hemos venido Ante su presencia Con opción de gracia Hemos venido Ante su presencia Aleluya Oh gloria a Dios Hemos entrado Por sus puertas Con opción de gracia Por sus atrios Con alabanza Vamos Abra sus labios Levante sus manos Al cielo Aleluya Oh gloria a Dios Comience a darle alabanza Comience a exaltarle A glorificarle Oh porque el es bueno Porque el es bueno Porque el es maravilloso Porque el es poderoso Oh Padre Te adoramos Padre te bendecimos Y te exaltamos Te damos toda la gloria La honra La alabanza Gracias 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 Te damos Dios amado Gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias Padre de los cielos Dios te la gloria En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Oh gracias Te damos Dios mío Te damos la bienvenida Espíritu Santo De Dios Levante sus manos Al cielo Dele la bienvenida Al dulce Al amado Aleluya 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 Al dueño Del avivamiento Dele la bienvenida Dele la bienvenida Vamos a iglesia Vamos Aleluya Oh gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Que traiste En esta mañana Oh gloria A Dios Que traiste Para Dios En esta mañana Vamos Comienza a adorar Comienza a bendecir A exaltarlo Aleluya Oh gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Yo sé Que en este lugar Hay hombres Y mujeres Que saben Cómo adorar Que saben Cómo tocar El trono De Dios Que saben Cómo tocar La sensibilidad De Dios Aleluya Oh gloria A Dios Aleluya Vamos Aleluya Oh gloria A Dios Aleluya Oh santo Maravilloso Es nuestro Dios 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 Él se pasea Él se pasea Él se pasea Él se mueve Él se mueve Él se mueve Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve Él se mueve, oh gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Yo sé que hay muchos que están de pronto cansados Hay otros que están descargados Gloria a Dios, aleluya Pero la Biblia dice que el pábilo que humea No se apagará, aleluya Bendito sea el nombre del Señor, vamos Es tiempo de encender, es tiempo de prender Aleluya, Dios nos ha convocado A este lugar, porque Él quiere Hacer cosas especiales Oh, te adoramos, te adoramos Te adoramos Oh, gloria a Dios, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya Oh, santo, maravilloso Tú eres, maravilloso Tú eres, maravilloso Tú eres, Padre de los cielos, Dios de la Gloria, Padre del nombre Poderoso de Jesús, como dijo El profeta Isaías Mientras mi alma, aleluya Gloria a Dios, aleluya Mientras mi alma, aleluya Oh, gloria a Dios, con mi alma Te desearé en las noches Oh, gloria al Señor, en tanto que dure Mi espíritu dentro de mí Te buscaré en las madrugadas Oh, gloria a Dios, aleluya Hemos venido a llenarnos Hemos venido a buscar de su presencia De su poder En el nombre poderoso de Jesús Padre, por el poder de tu palabra Derriba toda opresión 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 Toda oposición del diablo Todo lo que se quiera levantar En esta mañana Lo declaramos sin poder Y sin autoridad En el nombre poderoso de Jesús Padre, por el poder que tiene tu palabra Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre del Cordero de Dios Vamos, la iglesia clamando Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, abra sus labios hermano Abra, abra sus labios para adorar Abra sus labios para adorar en esta mañana Abra sus labios para adorar en esta mañana Abra sus labios para exaltar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Padre, te adoramos, te bendecimos Dios mío Padre, te exaltamos en esta mañana Dios mío Padre, oramos en esta mañana Pedimos, Dios mío Para que te glorifiques de una manera especial Gloríficate de una manera poderosa Padre Gloríficate Padre de los cielos Dios te la gloria Derrama de tu unción, de tu poder Derrama de ese aceite para las lámparas En esta mañana Vamos, aleluya Vamos, pida, pida, pida que esta mañana Levante sus manos al cielo Pida en esta mañana 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 del aceite Pida que esta mañana del aceite Vamos, aleluya Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios no podemos regresarnos a nuestra congregación como llegamos, no podemos regresar a nuestra congregación como llegamos oh gloria a Dios, aleluya oh santo, maravilloso es nuestro Dios maravilloso es nuestro Dios maravilloso es nuestro Dios, maravilloso es nuestro Dios, vamos, Él quiere llenar las lámparas en esta mañana, Él quiere llenar tu lámpara, Él quiere llenar tu lámpara no permitas que tu lámpara se apague oh te adoramos, te adoramos te adoramos, te adoramos Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Eres bienvenido Eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido Oh Jehová es mi estandarte Jehová es mi victoria Jehová es mi bandera, Aleluya Oh Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Oh Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Glorifícate, glorifícate, glorifícate Glorifícate como en el Pentecostés 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 Glorificate como en el Pentecostés Glorificate Dios mío Oh Espíritu Santo de Dios Estamos viviendo Dios mío Estamos pidiendo Dios mío Ese derramar, ese derramamiento Dios mío Para estos últimos tiempos Dios mío Donde comenzará a estremecer Dios mío Cada nación, cada pueblo Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Padre por el poder de tu palabra La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Atamos y reprendemos todo lo que no sea tuyo Dios mío Todo lo que se quiera mover para perturbar Lo declaramos sin poder y sin autoridad En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío, todo dardo del diablo Que se ha querido manifestar Levantar en medio de este lugar Para perturbar, para angustiar Lo declaramos sin poder y sin autoridad En el nombre poderoso de Jesús Todo ataque de las tinieblas Todo espíritu de enfermedad Que está visitando Dios mío A los siervos, a tus ministros Lo declaramos sin poder En el nombre poderoso de Jesús Padre por el poder de la palabra Oh la sangre de Cristo tiene poder Oh la sangre de Cristo tiene poder Oh la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Reprenda hermano Reprenda, 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 reprenda Vamos reprenda iglesia, aleluya Oh gloria a Dios Comienza a hacer guerra espiritual en esta mañana Oh gloria a Dios contra todo ataque Contra todo altar Oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria Oh gloria, vamos, 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 vamos Recuerde que Dios nos ha delegado la autoridad Él nos ha dado el poder, aleluya Vamos reprenda en esta mañana Vamos, 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 vamos Reprenda que los aires están comenzando a despegarse Oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, gloria a Dios Toda contaminación en este lugar tiene que irse Toda influencia, lo que se quiera mover en los aires Vamos, alguien tiene que hacer guerra espiritual en esta mañana Alguien tiene que hacer guerra espiritual en esta mañana Alguien tiene, ay Espíritu Santo de Dios Vamos, 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 vamos Toda pesadez fuera En el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre del Cordero Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús Despojamos los principados y potestades Dios mío Padre que vieran moverse en los aires Los gobernadores de las tiriebras Atamos al hombre fuerte de esta comarca Ahora, por el poder de la palabra En el nombre poderoso de Jesús 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 Hay victoria, hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria en medio de la batalla 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 Padre en el nombre poderoso de Jesús Oh, te adoramos, te bendecimos Señor amado Tú eres bueno, tú eres grande Tú eres poderoso, Dios mío Padre, tu palabra dice que es la gloria postrera Dios mío, creemos Creemos a tu palabra Creemos a tu promesa, Dios mío Creemos, Dios mío, Señor amado Lo que tú has declarado para nuestra vida Lo que tú has declarado para este concilio Lo creemos, Padre de los cielos Dios de la gloria En el nombre poderoso de Jesús Dios mío, Señor amado Muévete con poder, Dios mío Muévete con poder, Dios mío Muévete con poder y gloria Muévete con poder y gloria, Dios mío Como solías hacerlo, Dios mío Señor amado En medio de aquellos hombres, Señor amado Padre, tu palabra dice que en ti no hay mudanza Que en ti no hay sombra de variación, Dios mío Padre, tu palabra dice que tú eres el mismo, Dios mío Padre, que el nombre poderoso de Jesús Dios mío, Padre de los cielos Dios de la gloria Aquí hay un remanente, Dios mío Aquí hay un remanente, Dios mío Aquí hay un remanente que se está preparando, Dios mío Aquí hay un remanente que se está preparando, Dios mío Aquí hay un remanente que se está preparando, Dios mío Para estos tiempos postreros, Dios mío Para estos tiempos postreros, Dios mío Para la visitación, Padre de los cielos Dios de la gloria Para lo que tú has declarado Para lo que tú has prometido, Señor amado En el nombre poderoso de Jesús Padre, por el poder que tiene la palabra Padre, por el poder que tiene la palabra Padre, por el poder que tiene tu palabra Padre, tú nos has prometido, Señor amado Que nos tenderemos a la mano derecha Que nos extenderemos a la mano izquierda, Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Padre, por el poder de tu palabra, Dios mío Padre, cambia, Dios mío, Señor amado Padre, la mentalidad, Dios mío, Señor amado De muchos que no han creído, Señor amado En la promesa que has declarado para esta obra, Señor amado Acerca del avivamiento, Dios mío Cambia, cambia, Dios mío, Señor amado Espíritu Santo de Dios, tú que eres quien convence Espíritu Santo de Dios, tú que eres quien convence Espíritu Santo de Dios, tú eres quien convence Dios mío, no es por fuerza humana No es Dios mío, Señor amado De pronto por habilidad, Dios mío Oh, gloria a Dios, aleluya No, 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 gloria a Dios Tú lo has mostrado, tú lo has revelado Señor amado, ya tú lo has confirmado Padre de los cielos, Dios te la gloria Quita la incredulidad, Dios mío Como dijo aquel padre cuando visitó a Jesús Ayuda mi incredulidad, Dios mío Quita la incredulidad de la vida Quita la incredulidad de los corazones, Dios mío Padre aquello que está estorbando, Señor amado Quítalo de en medio de tu pueblo Quítalo de en medio de tus siervos Quítalo de en medio de tus ministros Padre de los cielos Dios te la gloria En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que tu presencia, Dios mío Comience a fluir, Dios mío Que tu presencia, Dios mío Comience a fluir, Dios mío Padre que cuando salgamos de este lugar Dios mío Salgamos con una mentalidad diferente, Señor amado Padre que cuando salgamos de este lugar Dios mío, Señor amado Salgamos con convicción, Dios mío Con seguridad, Señor amado Oh, Padre de los cielos Dios te la gloria Que lo que has prometido a tu siervo Dios mío En este lugar, Dios mío Lo veremos reflejado Cuando lleguemos a nuestra congregación Padre, en el nombre de Jesús Padre, te adoramos, Señor Padre, te bendecimos y te exaltamos, Dios mío Padre, tu palabra dice torre fuerte Este es el nombre de Jehová A él correrá el justo Y será levantado Dios mío, levanta Dios mío Levanta, levanta, levanta Dios mío Multiplica las fuerzas Al que no tiene ningún Tu palabra dice, Dios amado Que Jehová es en las alturas Aleluya Oh, gloria A Dios es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas Dios amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús Jehová todopoderoso Aleluya Ministra, Dios mío Levanta, Dios amado En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Dios mío Padre de los cielos Dios te la gloria Mira, Señor amado Cada conflicto Que está librando tu ministro Dios mío Mira todo conflicto Mira, Padre Cada conflicto Cada conflicto Padre, mira Cada batalla Señor amado Padre, allí en la iglesia En la casa pastoral Señor amado Padre, en el nombre poderoso De Jesús Padre, por el poder De tu palabra Dios mío Señor amado Dale la victoria Señor amado Dale la victoria Dios mío Dale la victoria Señor amado Dale la victoria Padre de los cielos Dios te la gloria Dale la victoria Señor amado Dale la victoria A tu ministro A tu siervo Señor amado Padre, allí Señor amado Donde tú le has colocado Señor Padre, donde muchas veces Dios mío Por su mente Ha pasado el renunciar Por su mente Ha pasado el retroceder Dios mío Al ver los conflictos No solamente dentro De la iglesia Sino dentro De la casa pastoral Oh, alabanza Al que vive El fábilo que humea No se apagará Te dice el Señor Oh, aleluya 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 Oh, gloria A Dios Aunque de pronto Escucha esto Muchas veces Te hayas sentido Sin fuerza Oh, gloria A Dios Aleluya Aunque de pronto Muchas veces Aleluya Oh, gloria A Dios Has pensado Oh, que estás solo Que te ha abandonado Y que aún el mismo Dios te ha dejado No, no, no Gloria a Dios Dios ha estado allí Dios ha estado allí Dios estará allí Dios estará allí Aleluya Para socorrerte Para extender su mano Y levantarte Oh, te adoramos Señor Oh, te bendecimos Señor Oh, te damos gracias Dios mío Oh, te adoramos Señor amado Levante sus manos al cielo Aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya Exalte Aleluya Alabe Bendiga en esta mañana Aleluya Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oh, santo Maravilloso es nuestro Dios Vamos Aleluya Padre, te adoramos Padre, te bendecimos Dios mío Tú eres bueno Tú eres grande Tú eres poderoso Padre En el nombre poderoso de Jesús Dios mío Señor amado Oh, Espíritu Santo de Dios 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 Hay un pueblo hambriento Hay un pueblo que anhela Que anhela Que anhela que anhela, en este lugar, aleluya o en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre por el poder que tiene tu palabra, Dios mío ministra con poder, Dios mío rompe toda cadena toda atadura, Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret Padre por el poder de la palabra, hay poder en la sangre de Cristo Espíritu Santo de Dios 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 protagonista, dueño del avivamiento, oh Dios amado, oh Padre de los cielos, Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesús Dios mío, Padre en el nombre de Jesús, Dios mío manifiéstate con poder manifiéstate con gloria manifiéstate con poder manifiéstate con gloria inrumpe en medio de tu pueblo Dios mío, inrumpe en medio de tu pueblo, Padre de los cielos inrumpe en medio de tu pueblo Padre, inrumpe en medio de tu pueblo Padre, inrumpe en medio de tu pueblo Padre, inrumpe Dios mío oh Espíritu Santo de Dios vamos abandónate en las manos del Señor, siervo abandónate en esta mañana en las manos del Señor, sierva abandónate, abandónate abandónate, abandónate abandónate, oh gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, oh gloria a Dios, aleluya miren muchos en la iglesia, aleluya como de pronto estaban pasando por el desierto como de pronto estaban pasando por la prueba, aleluya gloria a Dios para muchos la convención se había tornado en una carga, oh gloria a Dios, aleluya bendito sea el nombre, pero no es así amado hermano, gloria al Señor aleluya, esta convención amado hermano, gloria a Dios aleluya, es Dios quien nos ha convocado a este lugar porque Él conoce tu necesidad porque Él sabe de que necesita ser renovado porque Él sabe de que necesita nuevas fuerzas oh te adoramos fue el Espíritu Santo de Dios quien te trajo fue el Espíritu Santo de Dios quien te trajo en medio de la crisis aleluya en medio de las necesidades escucha bien Dios te ha suplido gloria a Dios, aleluya Dios te ha bendecido aleluya oh gloria a Dios aún en medio de tu incredulidad porque pensabas que no ibas a estar aquí estabas viendo las necesidades pero fue Dios quien te trajo fue Dios quien te suplió fue Dios aleluya quien te dio nueva fuerza para que estuviesen en este lugar oh gloria a Dios aleluya sabe por qué porque Él no quería que tu lámpara se apagara porque hay un propósito hay un plan de parte de Dios para tu ministerio te adoramos Señor te bendecimos Señor oh gracias Señor amado gracias Padre de los cielos Dios te la gloria gracias Señor amado levante sus manos al cielo oh gloria a Dios aleluya adore 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 aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios levante sus manos al cielo oh gloria a Dios aleluya adore al Dios todopoderoso bendito sea el nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios levanta tus manos aunque no tenga fuerza oh gloria a Dios aleluya aunque de pronto el cansancio amado hermano agobie levanta tus manos y adora dale libertad al Espíritu Santo de Dios donde está el Espíritu Santo de Dios allí hay libertad vamos aleluya vamos aleluya vamos dale libertad al Espíritu Santo dale libertad al Espíritu Santo dale libertad al Espíritu Santo vamos aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya oh te adoramos te adoramos te adoramos oh te bendecimos Señor amado porque tú eres bueno porque tú has sido bueno porque tú seguirás siendo bueno Dios para con cada uno de nosotros Señor amado gracias Padre de los cielos Dios te la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias adore allí con sus propias palabras adore estarte aleluya oh adore y estarte aleluya adore y estarte aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oh santo maravilloso es nuestro Dios aleluya oh gloria a su nombre aleluya oh gloria a su nombre aleluya oh te alabamos Dios mío te bendecimos Dios mío Señor amado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Dios mío gracias 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 Dios mío gracias Dios mío gracias Dios mío gracias Dios mío por esta convención Dios mío gracias Dios mío Señor amado por lo que estás haciendo Dios mío Padre en el nombre poderoso de Jesús Dios mío Padre te pido en esta mañana preciosa Dios mío que fluya con poder 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 Es que el nombre poderoso de Jesús Padre por el poder de tu palabra Dios mío Oh gracias Dios mío Gracias Padre de los cielos Dios de la gloria Es que el nombre poderoso de Jesús Levante sus manos al cielo Y adore Aleluya levante allí su mano Aleluya y adore Adore, adore, adore Adore al Rey de Reyes Adore el Alfa y la Omega Adore al principio y al fin Adórelo en esta mañana A eso hemos venido a este lugar Amado hermano A eso hemos venido a este lugar A eso hemos venido a este lugar A eso hemos venido a este lugar A rendirnos ante su presencia Vamos no escatime la adoración en esta mañana Vamos aleluya, gloria a Dios Aleluya Oh santo, aleluya No se distraiga Oh gloria a Dios, aleluya Oh santo, maravilloso es nuestro Dios 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 Santo Él es bueno Él es bueno Él es bueno La Biblia dice que Dios Viró al pueblo de Israel Y se acordó de él Y de su pacto Aleluya Oh gloria a Dios, aleluya Yo creo que Dios tiene su mirada Colocada en este concilio Aleluya Dios tiene su mirada Colocada en este concilio Aleluya Oh alabado sea el nombre del Señor Aleluya La Biblia dice que no tengamos por tardanza Sus promesas Como algunos la tienen Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Los inconversos allá afuera Dicen, aleluya Desde que oigo a los evangélicos De que Cristo viene Y nada que viene Gloria a Dios, aleluya Pareciese, amado hermano Que eso se estuviese Adheriendo a nuestra vida Desde que escucho Que el avivamiento viene Desde que escucho Que el avivamiento viene Desde que escucho Que el avivamiento viene Y nada que se manifiesta Y nada No, el te va a sorprender El te va a sorprender El te va a sorprender El avivamiento es real El avivamiento está a la puerta El avivamiento Viene Viene, 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 viene Viene, viene Viene Levanta tus manos al cielo Porque viene Viene, viene el avivamiento Viene el avivamiento Viene Espíritu de Dios Oh Santo, aleluya Oh Santo Levante sus manos y adore Oh Gloria a Dios, aleluya Santo, maravilloso tú eres, aleluya Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Allí adore a Dios, aleluya Mientras el grupo de adoración De alabanza Oh Gloria Señor De la iglesia central Gloria a Dios Viene pasando Gloria a Dios Usted sigue allí Oh Gloria a Dios, aleluya Adorando, adorando, adorando Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Adore, adore, adore Provoque la gloria Adore y provoque 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 Esta mañana 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 Adore y provoque Oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria Oh Gloria, oh Gloria, oh Gloria Oh Santo, maravilloso es el Señor Oh Gloria a Dios, aleluya La gloria se manifiesta La gloria de Dios se manifiesta Cuando hay corazones rendidos Cuando hay corazones entendidos Oh Gloria a Dios, aleluya oh gloria a Dios, aquí hay corazones rendidos aquí hay corazones entendidos oh gloria a su nombre santo aleluya oh santo aleluya oh su presencia madre hermana su presencia estrevece su presencia conmueve, aleluya su presencia nos lleva a otro nivel aleluya, oh gloria a Dios, por eso tenemos que anhelar de su presencia por eso tenemos que buscar de su presencia oh gloria a Dios, aleluya oh santo maravilloso es el Señor, maravilloso es el Señor, aleluya vamos aleluya, gloria a Dios amela, amela amela, amela, amela amela de su presencia cierra tus ojos, aleluya y adora en esta mañana aleluya, gloria a Dios mientras viene pasando mi hermano usted le regala fuerte el aplauso al Señor aleluya dáselo fuerte al Espíritu Santo en esta preciosa mañana fuerte, fuerte para el Espíritu de Dios dígale Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo bienvenido vamos sostén ese aplauso para el Espíritu Santo oh Shakatalaya Sohaman se llama oh bienvenido Espíritu Santo de Dios aquí hay amigos tuyos Espíritu Santo dale besos si le quieres dar besos dale abrazos si le quieres dar abrazos gloria al Señor te damos la bienvenida precioso Espíritu Santo aleluya adore la presencia te bendecimos y te glorificamos Espíritu Santo adore, adore la presencia del Señor cuantos están agradecidos con Dios en esta mañana te invito a que usted levante sus manitos ahí al cielo gloria a Dios hay muchas cosas por agradecerle a Dios hay muchas cosas por agradecer a ese Dios poderoso gracias Espíritu Santo te adoramos Señor te bendecimos Espíritu Santo Espíritu Santo mi corazón mi corazón se siente agradecido mi corazón hoy siente gratitud por lo grande de su amor 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 mi corazón mi corazón se siente agradecido mi corazón mi corazón mi corazón por lo grande de su amor por lo grande de su amor mi corazón mi corazón mi corazón se siente agradecido mi corazón mi corazón hoy siente gratitud por lo grande de su amor 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 Con lo propio ya que es tu amor Mi corazón se siente agradecido Mi corazón se siente gratitud Por lo fronita en su mano Por lo grande, grande de su amor Por lo fronita en su mano Por lo grande, grande de su amor Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso En majestad y reino poderoso Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del pan Con pierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su voz Destruendo su voz Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra del pan Con pierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro de sol Cuando abre su voz Cuando abre su boca Estruendo su voz Poderoso Poderoso En majestad y reino poderoso 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 En majestad y reino poderoso 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 Iris, coronas dulces Él es el cordero que pudo vestir Él es el primero, él es el coste Y arrojan coronas delante de Poderoso, en majestad y reino Poderoso, vive poderoso Poderoso, de potestad imperio Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Aleluya Yo no sé, pero aquí está su presencia Aquí está el aroma del Espíritu Santo ¿Dónde está la iglesia que le adora? ¿Dónde está la iglesia que le adora ese Dios poderoso? Poderoso Vamos, vamos, adórale, adórale Y Ramán Sohalaya ¡Alguien que pueda adorar! Coronalo con tu alabanza iglesia Oh gloria a Dios Te desví y tu santo de Dios Ven es mil impactful Ven cauca mi vida ahora Ven cadigá mi vida ahora Llena hoy mi corazón Tráeme una nueva unción Ven Thor El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. 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 Sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se va. Y no vuelve. Sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se va. Sin ti los neve. Te amo Señor, te amo. Y por siempre te amaré. Porque entregaste tu vida. Por siempre te amaré. Por siempre te amaré. Tu vida se me va, como la niebla que se pierde. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se va. Y no vuelve. Sin ti la vida se me va, como la niebla que se pierde. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se va. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se pierde. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se pierde. Sin ti los neve tan que soy, cual ave que se pierde. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh, Espíritu Santo. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos. El firmament y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y quieres brillar el sol en su sedil Mi corazón en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Mi corazón en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Al mejorer los montes y los calles Y de las venas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Mi corazón en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Mi corazón en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Cuando recuerdo el amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vivió En una cruz en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Mi corazón en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Esta es una de las estrofas Esta es una de las estrofas que me gusta mucho Gloria a Dios Yo pienso Mi corazón en toda la canción 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 Cuán grandecer, cuán grandecer Mi corazón en toda la canción Cuán grandecer, cuán grandecer Cuán grandecer Cuando el Señor Me llame a su presencia Mi corazón en toda la canción Mi corazón en toda la canción Que adora la pasión, cuán grande es fe, cuán grande es fe, cuán grande es fe. Cuán grande es fe, cuán grande es fe, cuán grande es fe. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que la pisada del maestro está en este lugar. Y él se está paseando. Vamos, adóralo iglesia, adóralo. ¡Adóralo! ¡Adóralo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se va a meter y te va a volver sano. Mira, 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 mira. Se está comenzando a mover. Se está comenzando a pasear. Se está comenzando a mover. Cierra los ojos. Levanta las manos. Una valla. Saba. Mira, 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 mira. Ahí te está tocando. Deja una fuerza activa. No hay que emocionar. ¡Aleluya! Y cobana, vaya. ¡La, bá, 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 bá. Se metió la gloria, Dios mío. ¡Cuidado! Se metió el fuego en este lugar. Y hay gente que lo va a comenzar a sentir. A las cuentas de tres. ¡Levanta las manos! ¡Socoba! La, bá, 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 bá. Y a la una. A la una. Prepárate, te pa' que crees, pa' el que crees A la dos Hay gente que va a salir de la silla, cuidado A la tres Mira, 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 mira Se me dio la gloria Agárrala, agárrala Mira, mira, mira Dios mío, se me dio la gloria En Ciénaga Se me dio Cuidado, cuidado, cuidado Pendiente, pendiente Se me dio mi amado Se me dio mi amado Se me dio, se me dio Se me dio y te está tocando Se me dio, se me dio La iglesia que es amiga del Espíritu Santo La iglesia que le ama Oh, Espíritu Santo Se está moviendo Se está moviendo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete, muévete, muévete Muévete que esta mañana Muévete que esta mañana Muévete, está sobre ti, está sobre ti Está sobre ti el Espíritu Santo Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego, fuego Vamos a cantar victoria Vamos a cantar victoria iglesia Ya vamos a pasar al otro lado Estoy hablando con gente que cree en este lugar Los que creen que van a pasar en seco Mi alma lava Alguien está aquí entiende este lenguaje Los que van a pasar en seco Los que creen que Dios va a abrir el mar Él es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar Él es quien puede hacer al mar callar Y en el momento en que la tempestad Te quiera hundir Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda a calar Él es el hombre que tuvo poder Y hacer aire y hacer aire a él Y caminar por las estrellas a la hora Y en la rojo Es el camino en medio del mar Para el pueblo de Irán pasar Al otro lado con sus pies secos Pudieron cantar El ritmo de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar La maestra de un hombre con sus pies Solo el cambio de demás Hermano no tengas tu amor Si te traje en el pará Al otro lado tú pasarás Aquí tú vas a entonar El ritmo de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a llorar En la hora más difícil es cuando él Llama siempre a ese hombre Que tiene el poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasas como el planeta El mar atravesó En el nombre del Señor El ritmo de victoria El ritmo de victoria En el nombre del Señor Y si pasas por las aguas Si no te ahogarás Y si pasas por las aguas Si pasas por las aguas Y si pasas por las aguas Si pasas por las aguas Al otro lado tu canteras, y allí tú vas a encontrar el hijo de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, ya va siempre a este hombre que te va a ayudar. La hora más difícil es cuando él se ve, como siempre a los padres que quieren correr. Si tú pasas por el pueblo no te vas a animar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa por otra vez que el mar atravesó, y en el nombre del Señor es el hijo de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas que atravesar. Vamos a dejar que la iglesia lo diga. Si detrás, al otro lado, y allí, el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo, llama siempre en la mora. Llama siempre en la mora. Y si pasas, pasas. ¡Pasa por el pueblo no te va a imaginar! Y en el nombre del Señor es el mismo lugar. Y en el nombre del Señor es el mismo lugar. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar. Ya más que creas de hombre que te va a ayudar En la hora más difícil Ya más que creas de hombre que te dé el poder Si tú pasas por el pueblo Y si pasas por las aguas que te da la cara No importa el gigante No importa la prueba No importa si el agua que es picante Si no, no pongas pasas Acá hay gente que va a cruzar Sana María Saba Yo no sé cuál es tu mar Yo no sé cuál es tu golea Pero hoy hay paso por Saba Hay azoa Hay alguien que agarre esta palabra aquí Hay alguien que agarre esta palabra ¿Cuál es el gigante de 24 dedos? ¿Qué es lo que te está haciendo frente? Prepárate que se va a meter Dios Dios va a tomar el timón de esa barca ¡Va, va, 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 va Está peleando con cualquier cosa Yo siento Que la iglesia de la luz verdadera Está peleando con un principado fuerte Que se está poniendo la visión del avivamiento Pero yo sé que hay gente Que hace parte de la lista de los valientes De Jehová Dios va a comenzar a la fuerza de esos valientes Acá hay gente que está afilando la espada Mira, 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 mira Prepárate, afila tu espada Porque vamos a pelear Ese principado que le está haciendo frente A tu iglesia va a caer Te dice el Señor Yo siento una gloria tremenda aquí Dios mío Acá hay gente que se está preparando Para la guerra Para la conquista Mira, mira, mira Cuidado Pendiente que se está metiendo la gloria Acá hay guerreros que están moviendo su espada Soté Un cajimo Un rabal Fuego, mira Fuego ¿Quién ha dicho que no puede danzar? ¿Quién ha dicho que no puede hablar lengua? Psicotalloso Un talobacima Yo siento lenguas como de guerra aquí Aquel gente que está peleando iglesia Pelea, 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 pelea Pelea que estamos en una guerra Aquellos que oran por el avivamiento Aquellos que saben por lo que están peleando En la madrugada En la noche Aquellos que dicen Me voy a meter en ayuno Porque esto está tremendo Sanaya Un cuncuncunes Dios mío Saca a esos guerreros Amasá Saca hoy Un blababab Se metió la gloria aquí Un chacababababa Recibe fuerza guerrero Recibe fuerza guerrera Recibe la Oye son Oye su Oye su Rojo Oye su Dios mío Salga Ya, 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 ya Ay agárrala Oye su y yo el señor esto que quito ahora mira 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 cuidado 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 se le dio esto es lo que la iglesia está pidiendo y yo 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 ¡Miren en la traba! ¡Socan! ¡Muévete! Gracias Señor Recibe toda la gloria Recibe un fuerte aplauso de tu pueblo En esta preciosa mañana, gloria a Dios Vamos a seguir adelante ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¡Sacúdete iglesia! Gloria a Dios Vamos a alabar a Dios con nosotros nuestra hermana Areli Sayala, gloria a Dios No te desconectes iglesia, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo Hay una fuente de agua viva en nosotros, acuérdate Gloria a Dios, gloria a Dios Alábalo, alábalo que él vive Sostén ese aplauso allí, a ver Sosténlo Aleluya Siento gloria en esta mañana ¿Cuántos sienten gloria aquí en esta mañana? ¿Cuántos sienten gloria? Yo siento gloria Siento gloria, siento gloria Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria Alaba la gloria, él no se ha ido Él está aquí en esta mañana Él está aquí, él está aquí Aquí está la presencia La presencia de Dios es real Si yo no puedo, siga usted alabando a Dios Porque la presencia de Dios muchas veces no se puede resistir Aleluya Usted va a alabar a Dios con gozo y con alegría Saludo a todos los que están presentes Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alaba la gloria Alábalo Si puede Ahí viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Vamos escalando en el baño Vamos llevando la cruz Sigamos al camino agosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando Vamos iglesia Vamos llevando la cruz Sigamos al camino agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Dígaselo otra vez Dígaselo otra vez en esta mañana Aleluya Dígaselo otra vez en esta mañana Alábalo Vamos escalando en el baño Vamos llevando la cruz Sigamos al camino agosto Con Cristo es mucho mejor ¿Será que sí es verdad? Y vamos escalando en el baño Vamos llevando la cruz Sigamos al camino agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Por eso puedo escalar A veces me siento ten Y ya no puedo escalar Alza tus manos al cielo y dile Y grito fuerzas me da A veces me siento como débil Pero no Aleluya Hay un Cristo que da la fuerza Yo salgo con mis manos al cielo Y grito fuerzas me da Y ya no puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Por eso puedo escalar Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino agosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el daño Vamos iglesia Vamos llevando la cruz Sigamos el camino agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Oye el dueño tiene recompensa Para esta iglesia A la fuerza de la Por eso puedo escalar A veces me siento como débil Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y grito fuerza me da A veces me siento de mí Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y grito fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida La��za que no puedo escalar Otra vez mi era Vamos escalando El petaño Vamos llevando la cruz Sigamos al camino a costo Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pecan Vamos llevando la cruz Sigamos al camino a costo Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso vuelvo a entrar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso vuelvo a entrar A veces me siento que Cuantos están débiles Bueno aquí está El que todo lo puede Y el que no la usa Alta tus manos al cielo Porque tú tienes fuerza Esta fuerza te la da Jesucristo Que es el tiempo de mí Que ya no puedo estalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Mira, mira, si él te hagas de llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso vuelvo a entrar Por eso vuelvo a entrar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso vuelvo a entrar Dios está aquí Dios está aquí Pide lo que quiera Dios está aquí Pide lo que quiera Él tiene el poder Él te lo dará Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Dios está aquí Pide lo que quiera Él tiene el poder Él te lo dará Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera También nosotros por la fe Cuando la tienes Mira, si él te hagas la fe Aleluya Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí También nosotros por la fe Nos acercamos más a Él Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Dios está aquí Pide lo que quiera ¿Y cuánto quieres pedirle? A ver, ¿qué estás pidiendo tu iglesia? ¿Qué estás pidiendo? Pide gloria Pide la gloria Pide la gloria Que ahí viene la bendición Para ti Aleluya Pide lo que quiera Mi Dios está aquí Pide lo que quiera Dios está aquí Pide lo que quiera Él tiene el poder Él te lo dará Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Mi Dios está aquí Pide lo que quiera Dios está aquí Pide lo que quiera Él tiene el poder Recuérdalo, recuérdalo Él tiene el poder Para darte lo que tú me pidas Pide lo que quieras Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Mi Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera También nosotros por la fe Nos acercamos más a Él Aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí También nosotros por la fe Nos acercamos más a Él Y aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Y Dios está aquí Pide lo que quiera Y Dios está aquí Pide lo que quiera Y Él tiene el poder Él te lo dará Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Dios está aquí Aleluya Pide lo que quiera Dios está aquí, aleluya, díme lo que quieras, también nosotros con la fe. Nos atentamos más tarde, aunque en tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. También nosotros con la fe, nos atentamos más tarde, aunque en tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Y Dios está aquí, profetízalo, profetízalo, porque él está aquí en esa iglesia, él está a tu lado, él te lo dará. Dios está aquí, aleluya, díme lo que quieras. Y Dios está aquí, díme lo que quieras, y Dios está aquí, díme lo que quieras, él tiene el poder, él te lo dará. Dios está aquí, aleluya, díme lo que quieras. Dios está aquí, aleluya, díme lo que quieras. Dios está aquí, aleluya, díme lo que quieras. Dios está aquí, cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado, yo a Dios mío te alabaré. Te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré, ha cambiado mi lamento en baile, me seguiste de alegría, por eso a ti canto de gloria mía, y nunca estaré tallado. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi baile. Yo a Dios mío te alabaré, ha cambiado mi lamento en baile, me seguiste de alegría, por eso a ti canto de gloria mía, y nunca estaré tallado. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré, yo a Dios mío te alabaré, yo a Dios mío te alabaré. Yo a Dios mío te alabaré, yo a Dios mío te alabaré, me seguiste de alegría, por eso a ti canto de gloria mía, y nunca estaré tallado. Yo a Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre, porque ha cambiado mi lamento en baile. Yo a Dios mío te alabaré, yo a Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré con todo mi corazón. Nunca Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Pero que se siente dentro de mi ser, el espíritu de poder que no se deja ver, pero que se siente dentro de mi ser. Déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, si puede creer, déjalo mover, déjalo mover, si puede creer, espíritu de poder que no se deja ver, pero que se siente dentro de mi ser. El espíritu de poder que no se deja ver, pero que se siente dentro de mi ser. Déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, si puede creer, déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, si puede creer, déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, esta es la iglesia mi hermano, que tiene que dejarlo mover en esta mañana, aleluya. Déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, si puede creer, espíritu de poder que no se deja ver, pero que se siente dentro de mi ser. Déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, déjalo mover, si puede creer, déjalo mover, 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 dé Espíritu de poder que no se deja ver pero que se siente dentro de mi ser Espíritu de poder que no se deja ver pero que se siente dentro de mi ser Dejalo mover, dejalo mover, dejalo mover si se puede creer Dejalo mover, dejalo mover si se puede creer Yo quiero sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Yo quiero sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, yo te de los santos, ven a mí, Espíritu de Dios, yo te de los santos, yo quiero sentir el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Yo quiero sentir al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu de Dios, yo te de los santos, yo te de los santos, yo te de los santos. Espíritu de Dios de Dios y cuando él se fue, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu, llámalo, llámalo, llámalo y Espíritu de Dios, ven a mí, 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 y él va a alcanzar, y él va a alcanzar, y él va a alcanzar, mira al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina, está aquí sobre ti, está sobre tu vida, está sobre tu familia, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Espíritu Santo, bendice la presencia de Dios en esta mañana, bendice la presencia de Dios, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, cálcelos hermanos los que son amigos del Espíritu Santo, cálcelos hermanos los que son amigos del Espíritu Santo, y robó el Espíritu Santo, bueno, bueno, ya nos bajó el Espíritu Santo, mira, 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 va a venir sobre ti, ¿sabes? 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 Yo tenía un sueño donde veía a los pastores que recibían a la presencia de Dios, donde veía a los niños al Espíritu Santo, pero hoy es el día, hoy le toca a Dios, hay que ser que estaba, yo lo sé, yo lo sé, cuando veía a los pastores, ay, ahorita, ay, alzando, 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 oh, gloria a Dios, oye, mira, ¡sabes! ¡sabes! ¡sabes!